YXT Santos de todo el vídeo y esta bienvenida soy un nuevo vídeo de Lenyens de Nudos y Borrachos Esta serie es súper ultra petepórica chincheto en la que me he tenido que volver al Nether ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vale, es de día Es de día, es de día, es de día Yo he venido desde por allí Mira, yo estoy en el nether otra vez Porque necesito urgentemente cuarzo, ¿vale? O sea, estoy a mitad de nivel 29 Y un encantamiento de la espada de diamante Era un Bricking 3 Entonces me la voy a jugar Me la voy a jugar, querido amiguito Y vamos a ver Pero es que cazando bichos por la noche Es lento de cojones esto, ¿sabes? Vaya, me he perdido Ya lo sé, ya lo sé que te has perdido Yo era VeryBigPacket, querido MyFriend Sé que está por ahí el portal al nether Y estoy atravesando He visto algastes, ¿eh? Para que no pongáis nerviosos Había que atravesar un taco de desierto, ¿verdad? No lo sabes, sí Queda gracioso Pero pone nervioso a la vez, el no lo sé, ¿verdad? Lo preguntas algo en serio Y el otro te responde No lo sé Queda preocupante Cago en 10, tío Que me he perdido otra vez Mi señora me lo dice, ¿sabes? Pues no lo sé No lo sé Sí, sí Estoy concentrado Muy bien I'm focused right now Como el suavizante que uso, tío Que es concentrado, ¿sabes? Y los zumos que bebemos Hecho a base de zumo concentrado ¡A piscina de lava! ¡A piscina de lava! ¡A piscina de lava! Que te jodan gilipollas Vale, tienes ya Oye, ¿tienes el encantamovide? Ah, no, todavía no Vale Tengo 100 niveles, tengo que llegar a la casa Vale, vale Tranquilos, conejete No os pongáis nerviosos Chinchete hoy No está de caza Es de paso A ti también te pasa Que cuando te ve un conejo Se pone todo nervioso Y dices, tías Tranquilos, pequeños Hoy Chinchete Está suave Focus, my friend Focus Estoy focused No nos distraigamos Pensando en conejos Por favor A ver Vamos aquí a Yo estoy grabando, ¿verdad? Y yo también, sí Hicimos las pociones de resistencia al fuego, tío Para Potín 3 Empuje 2 Agudeza 4 En la espada A tomar por culo Vale, voy para allá, ¿eh? Voy para allá, chincheto Me encanto yo mi espada Cogemos las cosas que tenemos que coger Y nos piramos, tío Que vamos ya Voy a dejar aquí la TNT Vamos a gustos, ¿eh? No te creas tú que vamos muy apañados de tiempo, ¿eh? Me gustaría intentar encantar el arco A ver qué sale Como es algo en Infinity Es que vamos Poder 3 Con 30 niveles Poder 2 Tenemos que buscar el El rollo este Y las barritas de Blaze Las tenemos ahí para eso Protección contra el fuego Protección contra el fuego Protección contra proyectiles De pines Pero no, esto no se puede encantar Protección 3 Unos pantalones Perfecto ¿Estás cocinando patatuelas? Sí, sí Hay un montón de cosas que se están cocinando Que puedes pillar la experiencia cuando vuelvas Te dejo nada más unos filetes De oveja Como coño, chuletones Que se mierda A ver ahora qué me da esto Se me debe ver como brillante Protección 2 Bien, bien, bien Protección 2 Vamos Protección 1 Rompibilidad Protección 2 Protección 2 Venga Venga a sus pies Protégeme a sus pies Irrompibilidad Para qué quiero irrompibilidad en los pies Vamos a ver esta espada A ver qué da Irrompibilidad Y filo arrasador ¿Cómo que filo arrasador? ¿Te lo has hecho eso que es? El sweeping Sweeping edge En inglés El ataque ese de área Tiene más problemas de que salga Y haga un poquito más de daño Vale No está mal Les pone encantar algo mierder Para volver a poner las botas Y que me dé Ah, caída de plumas Ah, pues caída de plumas no me vendría mal en allí, eh Sí, caída de plumas te viene bastante bien Y agilidad acuática Perfecto Ya puedo correr por el agua Con un pequeño gamón Como yo Yupi Vale, tenemos papel Voy a coger toda la esta Y a tomar por culo, ya Transformo toda la caña Toda la caña que tenemos la transformo en papel Me la llevo, hago intercambios Nos vamos con las emeraldas Pero ya, para no volver A ver si puedes hacer algún intercambio chulo Me llevo el yunque Espérate, espérate No te vayas todavía No te vayas, por favor No te vayas toda, bravo Estoy llegando, eh Estoy Tengo mucho papel Pero... Yoputa Mira, pilla cosas que se han cocinado Anda Espérate que voy a encantarme esta movida Un Brick in 3 ¿Y qué más? Una mierda Ah, mira Oye Una mierda, tío Siempre deshaste tener una Oye Bueno, vamos a dejar aquí el peluche No tenemos plumas, tú ¿Qué? Las plumas no las tenemos Ah, probablemente A ver A ver A ver, ¿qué nos llevamos, tío? Vamos a ver Las pociones Las pociones de regeneración Y de salud instantánea No sé qué A TNT Oye, espera un momento No sé si que nos llevemos Las cosas de hacer pociones Espera un momento Vamos a ver Voy a hacer un Uno Voy a hacer unos cuantos libros ¿A qué? Porque tenemos un yunque Por Por probar Ah, bueno Vale Mira Poder uno Que se le puede poner un arco Fibro arrasador ¿Esto se lo puedo poner yo A mi espada Con esto? A ver Ojo Fibro arrasador A mi espada ¿Se lo pongo? Vale Pónselo Y poder Al arco Me cuesta uno Voy a seguir ¿Tú cuántos niveles tienes? Tengo 16 Yo 27 Vale ¿Puedes hacer tú lo de los libros? A ver qué sale Toma Pero tengo un inventario lleno Tío Tío, hacía mierdas Lo encanto el máximo nivel que pueda Mira a ver qué sale Mira a ver qué sale Fire protection y poder uno Poder uno me vale Porque lo mezclo con poder uno Que tengo aquí Me da poder dos Para el arco Ese poder me vale Eficiencia de dos Y protección uno Nada Obviate Encanto yo A ver qué sale O me encanta Me encanta el más bajo nivel Y a ver qué sale con el siguiente Poder uno Y Uh Sarnes dos Me gusta Para ponérselo a la espada Tío Toma Vale Te he puesto más libros en el inventario Feeder falling Nah Protección uno Ya está Ya está Ya está Tío Porque esto ya es una puta mierda Es demasiado Vale Dámelo a mí Vale A ver el yunque Le va a meter Y rompibilidad Se lo podía poner a la espada también No me lo da No me deja ponerle Sarnes Qué hijo de puta ¿Por qué? Porque tiene Sarnes Toma Mira Pero sí que le puedo meter Sarnes 3 Mira esa espada ¿Qué te pasó? A ver si te mola A esta espada Ya está Oye ¿Me das ese libro de poder que tenías? Toma Tíalo por ahí Es poder uno ¿Verdad? Porque claro Si yo vuelvo a intentar encantar el arco Y protección uno Y protección uno Ahí Retroceso Y te echo los libros también A ver chinche Vámonos de aquí tío Vamos a prepararnos Poder uno Poder uno Poder dos Vale Tengo un arco con retroceso uno Y poder dos Algo es algo Oye ¿Y las flechas? ¿Tú mamerto? No pasa nada Ya haremos Hay que matar pollos Hay que buscar pollos Y irnos Y Tengo aquí Gravilla Y la hostia Vale Coge A ver chinchetín Vamos a ver Vamos a ver En inventario ¿Qué tienes tú? Golpeo uno Hay diez flechas aquí Me las llevo yo No No me las llevo yo Oye Podemos sacar Mira Tengo cuatro libros Con protección uno Por si te interesa No, no, no Para nada No puedo encantar más Tiene que quitar librerías Y paso Por culo No le llevamos la librería Ni la mesa de encantamiento Por si acaso Yo me la llevaría No me cuesta nada Sí, sí Llevala si quieres Llevala si quieres Pero Necesito un hacha Ahora Coge esas pociones Que hay en el este Cogelas ¿Vale? Necesito un hacha El cuarzo no lo quiero Comida Papeo Llevas Llevo treinta y seis patatas Vale Cógete los dos pochos No, no Ya no tengo espacio en la inventaria Llevo Llevo el A ver Un mechero Bueno, me llevo un mechero Que no me pesa nada Llevo patatas Tal Llevo doce miraldas ¿Tienes más comida Aparte de las patatas? Sí Tengo quince filetes Y tengo Toma Seis filetes de cerdo No, no, no Dame las patatas Porque yo tengo patatas Seventa y cuatro Vale, esas ya Las puedes coger Chinche Chinche, ¿todas que han quedado en el suelo Las puedes coger? Sí Esto lo dejamos aquí Zanahorias Calabazas, tío Hay que llevárselas Sí, ¿las tenemos aquí o no? Llevo yo dos Las llevo yo otras dos Porque tenemos que llevarlas por separado A ver Y lo tenemos Escúchame Que solo necesitamos dos Una patita y otra para mí Este pico Este pico está Chinche, deja las calabazas Si tengo espacio Te voy a inventar Yo tengo quince flechas nada más El peluche no nos va a hacer falta, ¿no? Si te llevas la mesa de encantamientos, sí Sí Sí, me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Necesito ¿Tienes un hacha? No No tengo Hoy es de noche Vámonos, tío Tenemos que cazar a Enderman Eso que acabas de decir No tiene mucho sentido Hoy es de noche Vámonos Claro, hay que cazar a Enderman, tío Nos vamos de cacería Chincheto Que nos vamos de cacería Tranquilo, tranquilo Tranquilo, ya te he oído A la cuarta te he oído Chincheto, nos vamos de cacería Me cago en La loca esta, tío Vamos Al ataque Me queda hueco para una puta mierda ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a romper el barrio Este Me voy a acercar Y así Me llevo de todo lo que tengo Todo lo que pueda Sonachín ¿Qué? El yunque No nos hace falta, ¿no? No, si tenemos hierro, no Tenemos, tenemos hierro Anda Ojo ¿Qué? Que te he dicho que iba a coger Que te digo que íbamos a coger Toda la caña de azúcar Que quedaba Para intercambiar Intentar intercambiar Allí algo chulo Pero no puedo llevar más, claro Una puta botella vacía Muy útil Guau, chaval Le mete unas hostias a los muertos Con estas palas Que no veas Tienes una mesa de encantamiento O sea, una mesa de casteo No, ¿verdad? Voy a dejarla aquí Voy a hacer el máximo papel posible Algo Algo Pillaremos, tío O sea Las emeraldas No nos van a pesar Aquellos gilipollas Les puede cambiar mucha mierda Por papel Vale, cuidado con los esqueletos Chincheto Tienes un esqueleto ahí, ¿eh? No te enfrentes mucho ¿A dónde? Pues justo delante de tus narices Tienes un esqueleto Puto sneaky Nada, no me ha quitado nada, ¿eh? Buena Por culo, cabrón Eh, las flechas Los libros Eh, llevas tú las calabazas Cuidado, Nachín Tienes un esqueleto Tienes un esqueleto Lo he visto, lo he visto, lo he visto Me voy y me voy ¡Uf! No, no Las calabazas Tú llevas dos Pues yo las he dejado Madre mía, tú Lo que viene por aquí La chincheto Que les meto unas hostias Que no veas con esta espada, tú Ya, ya Que es la espada de los muertos Pero es que necesitamos No sé por qué se coge una caña de azúcar Si estoy sincero Ha sido nada más que Porque como ya que estaba Pues la he cogido ¿Poyaque? Con ese pollaque Pues eso Tenemos que seguir ahí Nos vamos hacia el poblado Y... ¡Hostias! Cuidado, cuidado, cuidado Me está disparando a mí ¿Qué coño? Se me ha quedado disparando a mí el cabrón Tu puta madre Poracho Detrás Me ha dado hambre, tío Cabronazos Hijos de puta ¡Huye! ¡Huye al agua! ¡Huye al agua! ¡Huye al agua! ¡Huye al agua! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Al agua! Pequeñín, pequeñín, pequeñín ¡Huye al agua! ¡Huye al agua! Hay todo valientes ¡Huye al agua! Ya está Lo he metado Con unos criticazos Que los pongo Mira, mira, mira Mirando para la cuenca Oye, ¿te das cuenta Que nos tienen acorralados Aquí desde hace un buen rato? ¡Sí! Ojo a ese ¡Hostia! Mala idea Eh, Toracho El creeper Ya está, ya está Lo tengo, lo tengo A mi colega Lo dejas tranquilo, ¿eh? Lo reventamos, pavo Tío ¿Te lo puedes creer? ¿Que nos salimos de aquí? ¡Ojo, ojo! Tres arqueros Tres arqueros ¡Huye! ¡Huye para atrás! ¡Huye para atrás! ¡Tres arqueros, eh! ¡Huye para atrás! ¡Dios! ¡Joder! ¡Cuidado detrás! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Pum! ¡Detrás, pum! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mueres fomenta! ¿Tú has visto la cantidad de corazones que les quito de una hostia? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, lo veo! ¡Ya, ya, ya! El Smythe 4 que no vale para nada Pero para los muertos sí, ¿sabes? Fíjate tú lo que pasa ¡Ojo, viene uno, eh! Vale, necesito un... Te lo he lanzado, ¿eh? ¡Qué gilipollas! Cuidado, ¿eh? Cuidado con las arañas que son más putas de lo que parece ¡Joder! ¿Y les quitas cuando les pegas, eh? Venga, seguimos avanzando Es que además tengo dos espadas, ¿sabes? Vamos a iluminar por detrás, ¿vale? Depende del bicho que sea, le doy con una espada o con otra Me quedan cuatro corazones y medio, ¿eh? Tres corazones y medio me quedan a mí Pues Enderman bien, gracias, ¿no? ¿Dónde vas tú, payaso? Pues Enderman había visto uno ¡Joder! Nos ha spalneado esos dos punts en la puta cara, ¿sabes? La punta cara Tía, esa viene con algún encantamiento, ¿eh? La araña esta Tío, ¿en serio, macho? ¿En serio? Ni un puto Enderman ¿Habéis visto esa araña? ¿Qué le pasa? Pues que viene toda enfurecida por mí Espera, espera Que voy ¡Cawin! Gracias Lilo, Lilo Lilo conductor En una pala Soy minero Papapapapapam Pues Enderman bien, ¿no? Por lo que veo Sí, sí Hay un montón, ¿eh? No paran ¡Está a tope! Uf Eh, me tengo que repararme en breve Oye, empapeo, ¿tú? ¡Hostias! No, no, no No ha sido nada ¡Come, eh! No te vas a quedar sin fuerza Si no vas a correr Nada, voy a tope A mi colega Me lo dejáis Que te pillo Es que te pillo Y te aginco Y te ahoyo Y te reviento ¡Ay! Todo concentrado, tío Menudo episodio de cacería, tío Y ni un puto Enderman, ¿sabes? ¿Te lo ha hecho? ¿Qué? ¿Qué? Y me... Voy, 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 voy Voy, 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 chincheta, voy Cuidado Es que si te... Si te disparo Ahí está Creeper ¡Uh! Está haciendo de día, tío Con esto de que tengo empuje Vamos Tengo un empuje Tengo unos riñones Toracho Que no veas ¡Uh! ¡El clorotrífero, tú! ¿Cómo va? Pues iba a mirarlo Pero estoy algo ocupado ahora Eh... 19 minutos Madre mía Y hemos hecho puta mierda Hombre, nos hemos ido Que bastante es Sí, sí Nos hemos pirado Súper útil, eh, irnos Vamos allí a hacer los intercambios Ahora los sacaremos La panda, hijos de puta, aquellos Putos timadores, tío Una panda de tacaños A ver, esos esqueletos se van a quemar ahí ¡Ojo! Que se queman, que se queman ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí, sí, lo veo Claro que lo veo Ahí están quemándose Son flechas gratis, chincheto Ese pun también Corre, corre, corre Corre a esconderte Corre a esconderte Donde no puedes esconderte, hijo de puta Que es de mi espada, cabrón Mira, mira Estos también se van a esconder por aquí No habéis llegado No le pegues, no le pegues No le pegues ¿Aquí anda la araña? Sí, eso que ya es de día ¿Lo va a pegar, pobrecica? No me ha hecho nada Oye, 20 minutos, chinchetín Que nos vamos Que nos vamos Joder, que tensión Le dejamos los comentarios Y nos vemos tomorrow ¡Hasta luego! ¿Tomorro no? No, ya lo sé Hasta luego, hasta luego Adiós ¡Gracias!